No Poseeme Jimmy soy tuyo totalmente Hey hijo por la espalda Hola tu telasmo Avisa la verga ¿Qué te he hecho? Se lo tomaron muy enserio A la verga pinche Vete de seguro a la pinche pinche Perdemos este trato ¿Quién está jugando we? Verga No te gusta Vete a la verga A ver quién es el último A ver quién va a ser el último ¿Quién va a ser el bueno? Campeón 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 Espérate la repetición La cabellita Recarga Apunta Y BOOM Chacalaya Tienes huevitos Oye we no grabaste